El presidente del Congreso de la República, Gudi Rivera, considera que este 2013 será otro año poco productivo en este organismo de Estado, debido a todas las interpelaciones que han planteado las dos bancadas. De forma similar al año recién finalizado, el 2013 se vislumbra como otro año complicado y de poca productividad en materia legislativa para el Congreso de la República. Así lo aseguró Gudi Rivera, presidente del Parlamento guatemalteco, reiterando que el principal obstáculo serán las interpelaciones que se esperan para este año por parte de la bancada líder y el partido Todos. Hay dos interpelaciones ya fijadas y hay cinco más en lista, ya son siete los ministros que están con solicitud de interpelación y eso es bien preocupante, no solo para la gobernabilidad del país, sino para la misma gobernabilidad del Congreso. Eso atrasa la agenda legislativa y regresamos a la rutina del año pasado, donde simple y sencillamente una bancada entran para el Congreso de la República. Yo creo que es más importante que los ministros los puedan citar a las bancadas. Recordemos que los ministros se han mantenido más tiempo en el Congreso que en sus propios despachos. Los ministros desfilan todas las semanas en el Congreso, especialmente en una bancada. Y esto lo único que lleva es un desgaste, un desgaste hacia que pueda seguir avanzando el bienestar para los guatemaltecos en los diferentes ministerios. La verdad que no tiene tiempo, una interpelación no tiene tiempo, como puede ser de un mes, puede ser de dos o tres meses y eso sí es preocupante. La verdad que sí estamos viendo en el tema de poder reformar la ley orgánica del Congreso de la República. Se está pensando ya en poder reformarla y hay una propuesta en la comisión respectiva. Y esperamos este año darle el seguimiento necesario.